Los hinchas de Boca ya te han hablado sobre lo que significa Riquelme para ellos. Así como viste a Maradona, tal vez en algún momento te toca cruzarte con otro ídolo de Boca como Riquelme. Yo lo sé, qué significa Riquelme acá en Argentina, en Boca sobre todo. Y yo soy listo para aprender todo, para escuchar todos, pero sobre Riquelme no tengo que aprender nada de nadie porque yo sé todo sobre él, todo sobre estos tipos de jugadores, antes hablaba de Iniesta, de Xavi, esos son los jugadores que yo siempre miraba con los ojos mojados, ¿cómo se dice acá? ¿Emocionados? Sí, emocionados porque son los que te dejan enamorado de este deporte. Yo soy un jugador distinto, más físico, con menos calidad, pero siempre me gustó jugar contra ellos, no jugué nunca contra Riquelme, pero la fortuna que tengo de poder decir que jugué contra Xavi e Iniesta es algo de grande.